¿Qué pasa gente? Estamos de regreso otra vez más en el canal y estamos en un vídeo especial en el cual les daré aviso a que ya está el segundo canal, el segundo canal y ese será dedicado. Hola gente de YouTube, ¿cómo están? ¿Que todavía no entras tú, baboso? Lárgate por allá, dale, fíjense ahí en la esquina. Ok, como lo acaban de oír, es un intruso que se acaba de meter, pero bueno. Como les iba diciendo, ya está el segundo canal, espero, no sé si subiré contenido ahí. Tengo una idea más o menos de cómo subir el contenido, pero el canal va a ser de Pepito Vergas. No soy Pepito Vergas, soy Pepito Vargas, nomás que me equivocé al escribir. Cállate, cállate, te calles, ya. Ok, como lo acaban de oír, él es Pepito Vargas. Sí, así me llamo, cállate. Ok, ok, Pepito Vargas, el Pepito Vergas. Ok, ok. Ese va a ser su canal. ¿Cada cuándo vas a subir contenido? Eh, no sé, no sé cómo subir videos a YouTube, no sé ni qué es YouTube. ¡Puta madre! Entonces, ¿qué chingadas estás haciendo aquí? No sé, me dijiste que viniera, me dijiste que hablara aquí, que hablara contigo. ¡Puta madre! Ok, ok, ok. Como ven, Pepito Vergas no va a subir video, no va a subir nada de contenido. Pepito Vergas nomás va a tener su canal para el partner. ¿Qué es el partner? ¡Puta madre! Ok. ¿Qué, qué, qué, qué? A ver, vamos del principio. ¿Has visto algún video de YouTube? No, no sé qué es YouTube. ¿Qué es? Ay, puta madre. Ok, 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 ok. Vamos, desde el principio, te lo voy a explicar y tú vas a ir escuchando atentamente, ¿ok? Ok. Y a ver, a ver qué es YouTube. ¡Puta madre! ¿Cómo, cómo me caga él? Ok. Bueno, YouTube sirve para subir videos. ¿Entiendes? Sí, que es un video. ¡Puta madre! Entonces vete a chingar a toda tu... ¡Puta madre! Oye, no digas groserías. Groserías es... Es decir, groserías es malo. Ok, ok, ok. Lo tengo que aguantar, lo tengo que aguantar. Así que este es Pepito Vergas. Así lo van a encontrar en su canal. No soy Pepito Vergas. Soy Pepito Vargas. ¡Puta madre! Entonces aprende a escribir tu pinche nombre bien. No, que te equivocas. Por una pinche letra. Ok. Este, entonces tendrán su canal. En la descripción se los dejaré. Si quieren se suscriben. No sé si vaya a subir contenido o no, Pepito. Pero bueno. Este... ¿Alguna otra cosa que quieras decir, Pepito? Sí. Me gusta jugar al Minecraft. ¡Puta madre! Ok. Como a él le gusta jugar al Minecraft. Ok. Le gusta jugar al Minecraft. Este... Este video... Pues igual le queda un poquito cortito. Pero era para dar ese pequeño aviso. Ya saben que los sábados es random. ¡Qué random! Cállate y vete a sentar ahí a la esquina. Ahí a la esquina te vas a sentar. Y no, 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 no vuelvas. Ok. Ahí quédate. Ahí quédate. No, no vayas a hablar. No vayas a decir nada. No quiero que digas nada. Solamente vete a sentar. Ok. Voy a jugar al Minecraft. ¡Puta madre! Ok. Que se largue a jugar al Minecraft. Lo que quiera. Pero que me deje en paz y seguir hablando. Ok. Bueno, el segundo canal va a ser de él. De Pepito Vergas. Ahorita que ya está allá. Este... Se los voy a dejar en la descripción. Ese va a ser... No le vayan a decir. Pero va a ser mi segundo canal. Por si en dado caso me llegasen a cerrar el primero. Pues... Pues me quedo con su canal. ¿Eh? Así que... Chitones. ¿Eh? Chitones. Así que... Que este video queda cortito. Le estaré poniendo algo de fondo. Porque esto lo estoy grabando con el audio solamente. Y les estaré poniendo algún juego de fondo. Ya sea... No sé. Jugándome mi verga. O... O cualquier otra jalada. Eh... Tú Pepito ven. Ven. Ven acá. ¿Qué? Otra vez. Sí. Otra vez ven acá. Ok. Bueno. Ven, ven acá. ¿Me puedes decir si es que algún día llegases a subir un video? ¿De qué sería? ¿Qué es un video? ¡Puta madre! Pero cómo me dan ganas de... ¿Has visto lo que yo hago? ¿Qué? ¿Hablar solo ante un teléfono? Sí. Eso. Igualito. Haz de cuenta. Igualito. Igualito. Imbécil. ¡Puta madre! ¿Qué tiraste? Ok. Perdóname. Es que tiré un bote que estaba aquí. Ok. Ok. Bueno. Pues supongamos que tú estás jugando. Tú estás grabando. Y estás grabando lo que estás jugando. Ok. Eso sería un video. ¿Me entiendes? No. No te entendí nada. Ok. Bueno. Yo tampoco. Ok. Supongamos que estás... Supongamos que... ¿Qué juegas? ¿Dime qué juego juegas? Minecraft. Entonces tu canal solamente va a ser de Minecraft. ¿Qué canal? ¡Puta madre! Ok. 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 No me hagas desesperar, por favor. Así que... ¿Qué? ¿Qué? Si están oyendo a este... A este idiota, imbécil, estúpido... ¿Cómo decías que te llamas? Pepito. Pepito Vargas. Ok. ¿Pepito Vergas? No. Vargas. Ok. Ok. Vargas, Vergas. Lo mismo. Si alguien se ha pedido a Vargas, póngase mejor Vergas y ya está. Póngase Vergas. Ok. Este... Así que entonces tu canal... ¿Qué? 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 ¿O qué va a ser de tu canal? ¿O qué? Es que no sé qué hacer. Ay, ay, ay. Ok, ok, ok. Después de esto, después de estar aquí, le enseñaré a Pepito que es un video que es grabar como hay que grabar y enseñarle un poquito de lo básico, ya que la otra vez me ayudó a hacer el maldito video del mod fantasma. ¿Cuál era el mod fantasma? ¡Puta madre! El video que hiciste con el Minecraft, con lo que te dije, que te había apuntado ahí en la libreta y que lo dijeras. ¿Qué estás imbécil o qué? No. Es que no me acuerdo. ¡Puta madre! Ok. Ok, bueno, bueno. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. No, 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 no hay pedo, no hay pedo. Ok. Tengo que tolerar esto, sí, tengo que tolerarlo. Le voy a enseñar todo. Le voy a enseñar todo desde cero a cómo grabar, cómo hacer una presentación, cómo hablar ante la gente. Pero si tú solamente estás hablando conmigo. ¡Puta madre! Le voy a enseñar también que es YouTube. Le voy a enseñar también que es porno... No, 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 como era por, por tú, por, por, por... Le voy a enseñar mi verga también. ¿Qué, otra vez? Pero si ayer apenas me la metí. ¡Cállate! ¡Cállate! Eso no se dice. Ok. Este, entonces, le voy a enseñar todo. Todo, todo, se lo voy a enseñar. Otra vez. Pero no apenas... ¡Cállate! Ok. Ok. Ya, ya, ya. Mejor voy a despedir el vídeo. Así que nada. Nos vemos hasta la próxima. Y adiós. Ya, ya, ya acabaste de hablar con tu teléfono. ¿Ya me puedo ir a jugar Minecraft? Lárgate, lárgate a jugar tu Minecraft. Y luego hablamos, ¿ok? Lárgate.